Hay una pregunta que está incómoda, pero mucho se habla de que los jugadores van a ir, los jugadores van a venir, pero ¿qué pasa con José Manuel de la Torre? ¿Está notificado para la siguiente temporada? ¿Cuál fue tu acuerdo con la directiva de Gende? ¿Lo que pasará? ¿Sigue Chepo el Santos o se va todavía a ver qué es lo que se hace al final del torneo? Mira, mi contrato está estipulado de entrada este torneo y el que viene. Entonces, por lo pronto, así estamos y ya veremos el próximo torneo, ¿no? Me refiero a cumplir con el compromiso que tenemos con Santos. ¿Se reciben muchos cambios? ¿Perdón? ¿Puede haber cambios en Santos? Porque digo, no vamos a pelear nada más por la cuestión de la liga, sino que allá hay un descenso. No, nunca se pelea un descenso. No, tampoco. La permanencia es diferente. Y no, siempre estamos con vistas hacia lo de arriba, ¿no? Siempre. Ese es nuestro propósito. Siempre lo hemos hecho de esa manera, aunque haya circunstancias en las cuales corra cierto peligro. Me refiero, eso pasa en muchos equipos. Y es nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Entonces, vamos despacio. Por lo pronto, estamos pensando en nuestro próximo partido más que en otras cosas, ¿no? Profe, ¿qué más falta por hacer de Santos? Ya has hecho algunos cambios en la alineación. Bueno, para ti no se han dado los resultados. ¿Qué más falta para hacer para que esto empiece a mostrarse en la calle? Bueno, lo que se necesita es sacar resultados, primordialmente. Hemos trabajado mucho en muchos aspectos y hemos insistido en lo más básico para empezar con una base sólida y de ahí poder partir y que no se nos derrumbe todo, ¿no? Entonces, pero eso tiene que haberse cristalizado siempre con buenos resultados. Y en eso es lo que estamos cruzando para buscar la mayor cantidad de puntos al final del torneo, ¿no? Doctor, en este momento, ¿se sacrificaría la forma en los resultados? No, no es que las formas siempre son importantes, pero hay también muchas formas en las cuales se puede sacar un buen resultado. Y tanto, vamos, de cuando llegaste ahorita, ¿es lo que esperabas? ¿Has batallado más? ¿Cómo se ha sentido en este proceso? No, sí es normal. Le hemos batallado mucho. Esperábamos otros resultados, desde luego. Pero bueno, las cosas han sido así y nos hemos ido adaptando a todas estas circunstancias como se nos han dado. ¿De la verdad en sí? No, no, no. Desde luego que no. Al contrario. Siempre hemos estado buscando de alguna u otra manera sacar esto a flote, ¿no? Entonces, íbamos poco a poco y lamentablemente algunas circunstancias que no hemos concretado directamente en los partidos nos han dejado fuera de buenos resultados, ¿no? ¿Qué esperas a tu rival? ¿Cómo lo espero? Como se ha mostrado en los partidos. Tiene buenos jugadores y creo que ha encontrado cierta forma de jugar con sus características, ¿no? Gente de experiencia también que los apoya y que eso los hace un equipo también complicado. ¿La oportunidad de jalar a uno que están seis en la tabla por central, no? Mira, más que jalarlos, estamos en lo nuestro. Cada quien lucha por sus objetivos y si en esa lucha nosotros superamos a uno que esté cerca, bueno, pues eso se trata. Pero lo que nosotros intentábamos desde un inicio era sacar la mayor cantidad de puntos y buscar primeramente una calificación. Ya no se puede, pues bueno, me refiero a que no se puede porque va a ser, se califica con 24, 25 puntos mínimo. Entonces, es difícil y somos realistas, ¿no? ¿Por qué es lo mejor que le pudiera pasar a Sancho? ¿Esta que se acabe el torneo, digo, porque no se han dado los resultados, porque hay jugadores que no están bien en lo individual, no están bien en lo colectivo, ya empezar a planear el siguiente torneo? ¿Es lo mejor que le pudiera pasar a Sancho? No, 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 nos quedan cuatro fechas. Tienes que sacar resultados y ya llegará el momento de evaluar y decir quiénes se pueden y quiénes no. Ahorita se trabaja con algunos jugadores extranjeros, con esta regla. ¿Cómo le gustaría trabajar a Sancho para el siguiente torneo? Ya que tú lo vas a llamar, vas a trabajar con más extranjeros naturalizados, chances de mexicanos a las bases, ¿cómo se podría...? Mira, con buenos jugadores. Nada más. Los buenos jugadores no limitan que sean extranjeros, que sean nacionales, que sean jóvenes, que sean veteranos. Todos, mientras sean buenos jugadores, es con lo que se tiene que trabajar. José Manuel, ¿qué rescatas de estos ocho partidos? No es que rescate, no es que estemos ahorita rescatando cosas, llegamos para buscar mejorar lo que se estaba haciendo anteriormente, sacar buenos resultados que no lo hemos podido hacer y darle una forma de juego al equipo que vaya de la mano con esos resultados. O sea, todavía no termina, por eso digo, no hay que rescatas, ¿no? Estás en la lucha, ¿no? Perdón. No, no, al contrario. Pero, ¿qué opinas tú sobre lo que se está dando con la posibilidad de que México salga de la Copa Libertadores? ¿Qué es un técnico en este tipo de torneo? Bueno, pues mira, son las circunstancias que se están dando con nuestro torneo, ¿no? Son, la verdad que las competencias internacionales es lo que ha hecho que haya o que siga creciendo el fútbol mexicano, ¿no? Lo hemos notado con los jóvenes, cada vez que han participado o cada vez que participan más en justas internacionales, los jugadores llegan mucho mejor preparados, en divisiones menores se compite y se están en los primeros lugares siempre y entonces eso es muy importante, ¿no? Pero si las condiciones no se dan para que se pueda participar, pues bueno, ya es cuestión de negociaciones de los directivos de qué forma se puede dar y si no, pues bueno, pues ni modo, ¿no? ¿En generalismo no se puede participar, ¿no? Sí, deportivamente, ¿no? No, él lo ve así, de esa manera y nada más. Entonces, yo creo que hay que ponerse en sus zapatos y en todas sus circunstancias para poder opinar, ¿no? Entonces, la última de mi parte, por ahí la afición a veces se mete con uno o dos jugadores y en este torneo lo han hecho con Brian Ravello, sabemos que es un jugador de características diferentes, que tú buscas que encaje en el sistema detrás de los delanteros, pero la gente se sigue preguntando a lo mejor sin saber por qué sigue jugando Brian Ravello. Yo sé que no te gusta hablar de un jugador en específico, pero quizás un mensaje para la afición que no es un jugador de la gente. No, mira, cuando se señala un jugador no es nada grato porque es un equipo. No juega Brian Ravello, no juega Marchesin, no juega Izquierdos, juega el equipo Santos y se trata de que juegue en conjunto y las características de unos y de otros para complementarse, para dar buenos resultados. Si las cosas no le han salido bien o no nos han salido bien, porque no es que se salve alguno, estamos todos metidos. Bueno, pues es parte y la responsabilidad es de todos, ¿no? Y en su porcentaje en cada jerarquía del equipo y eso nos corresponde a todos, ¿no? ¿A qué será el hecho de ver a algunos en la junta de intermenteros, en España, en Ávila? Bueno, a que necesitamos que tengan actividad, cuando no están dentro de un 11 ni dentro del 7 que puedan ser relevos por el equilibrio que le queremos dar a la banca por alguna necesidad, pues no necesitamos que tengan participación o en segunda división o en sub-20 y así lo hemos hecho con todos y son situaciones que la única manera que podemos mantener en el mejor ritmo posible es con competencia y nos abre las puertas esta situación para poderlo hacer y así lo hacemos con ellos, ¿no? Y ahí antes han ido otros, ¿no? Entonces, y ellos lo saben y lo hacen de la mejor manera. Gracias.